¡Bienvenido a todo el mundo a una edición especial de Car Carol! ¿Qué es una edición especial es porque esta es la primera Car Carol donde todo en ese es español? This is the first Car Carol where everything is in Spanish even the songs So enjoy, if you don't know them, shazam them, they're fun Disfruta las canciones de españoles, mexicanos, puertorriqueño, cubano, chico There's different ones, hay diferentes estilos que estamos escuchando con familiares míos, preciosas, lindas ¡Muy bien! ¿Dónde estoy? ¡El video! ¡El video! Sale para Juliacán Sinaloa ¡Te raja! ah si te grabo vamos a ver mira todos cantan desde que sale el youtube te ves hasta el cielo me enamora que no sea tu cuerpo asoladora la esperanza de mis ojos sin que mi vida no tiene sentido sin que mi vida es como un remolino las cenizas que se van volando por el viento los volantes ahora ya está cataracts del mundo y la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.